... Sí, lamentablemente, ya es un clásico venir a lo delito. Él arma su casita de forma precaria, pones una camita, bueno, y algunas mesas, y los chicos vienen y se lo prenden fuego. Ya es la cuarta, la cuarta vez en poco tiempo. ¿Qué había adentro? Como te decía, una cama apoyada sobre unos ladrillos, después una mesita muy pequeña con una silla y algunos utensilios, así que nada más que eso. ¿Quedó algo? No, por supuesto que no, porque inclusive le han agregado a los chicos cartones, bolsa de plástico y alguna bolsita ahí de basura, y bueno, y todo eso hizo que se propague rápido, aparte hay mucho viento. Él no se encontraba en el lugar. No, no, averiguamos por los vecinos que se acercaron y no había salido muy temprano. Bueno, y ahora a ustedes les significó esta horrible travesura, si es que la podemos llamar de alguna manera, les significó movilizarse y gastar combustible y recursos humanos. Por supuesto, ustedes saben bien lo que significa una salida, no solamente el gasto de combustible, de materiales, sino todos los hombres que se movilizan y las personas, ¿no?